Vamos a compartir con los vecinos que ya tenemos firmado un convenio con Nación por el que nos va a financiar en el marco del Plan Hábitat que está llevando adelante el Presidente Macri en diferentes ciudades del país obras que completan las inversiones que ya hicimos en el barrio vamos a completar el cordón cuneta de todo Barranquita, Sur, Norte y Promejora vamos a completar la iluminación también, hay unas 100 columnas de iluminación vamos a agregar 252 para que todas las calles tengan sus dos columnas de iluminación vamos a mejorar el espacio público, Plaza Perú en Promejora y el sector Sobre y Turraspe que es un espacio público nuevo pero que no tiene equipamiento, vamos a poner una pista de salud para que los vecinos puedan realizar actividades, ejercicios además de iluminación y los solados, las veredas completar una intervención que ya empezó en esta zona del jardín pero bueno, queremos que los vecinos de esta zona de la ciudad tengan la misma infraestructura y la misma calidad de vida que tenemos en otros lugares de la ciudad por eso la plaza, la costanera de la reserva van a tener también equipamiento, veredas y bancos bueno, las cosas que se necesitan para tener buena calidad en el espacio público además vamos a concluir un proyecto de vivienda colectiva este está en una etapa anterior, está en elaboración todavía Nación no nos aprobó pero queríamos consultar a los vecinos son dos edificios de vivienda de cuatro pisos en la zona justamente de Iturraspe para a los vecinos del barrio y a otros vecinos de la ciudad darle una oportunidad de una vivienda social subsidiar de buena parte por el Estado pero que el vecino que pueda también colabore algo con devolver el valor de esa vivienda pero que va a traer otras 24 soluciones a este sector de la ciudad Yo voy a recalcar cosas que por ahí no se ven como hace años, en el 2008 se hizo una limpieza en el reservorio y eso evitó con la limpieza que no se vea sin prevista de que nosotros, los vecinos de Barranquita Oeste no nos inundáramos y nos llegaba el agua estuvimos en el 2007 hasta la rodilla 15 días que fue demasiado y la verdad que con esto que se va haciendo iluminarias por seguridad en el barrio que no lo teníamos el cordón cuneta que deja más limpia las calles que nuestros chicos no se caigan a la zanja y se corten y la verdad que con el cordón cuneta cuando llegó al barrio viste que nosotros veníamos con un revisero en el auto y nos decía cordón cuneta, viste, no lo creíamos y el cordón cuneta está y la verdad que para nosotros nos deja más lindo y más limpio el barrio y mejoramos la calidad de vida con el tema de las casitas que se hicieron también porque hay gente que vive en casas precarias de ranchos de chapa y la verdad que tener una casa una casita que es más digno que vivir en el rancho de chapa eso lo hace bueno y también de Barranquita Promejora que hoy vino mucha gente también invitada y que es el barrio al lado del nuestro en ese barrio no había un jardín y fue muy importante que el jardín se haya hecho porque teníamos un jardín en el barrio de enfrente donde las personas era dificultad que los lleven y era un... tenía un límite de 28 chicos y ahora tenemos un jardín en el barrio en Barranquita Promejora que es para las familias del lugar así que la verdad que con este proyecto que vemos y las mejoras en el barrio que las palpamos y están como la luz que todos que tenemos la luz solidaria también y el medidor comunitario eso también ayuda a las familias y el barrio comunitario